Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual os voy a intentar enseñar cómo generar imágenes mediante Leonardo que sean de cuerpo completo ya que muchos lo estáis preguntando y bueno, ya he conseguido más o menos generar imágenes de cuerpo completo y muchos me decían, no, hay que añadir full body, pues no es necesario añadir full body, de hecho casi nunca lo utilizo porque ya cuando pones esa palabra full body, cuerpo completo, casi nunca te hacen ni caso sí que es verdad que hay en algunas imágenes que aún le cuesta sacar los pies, pero aún así funciona ¿Quieres verlo? Pues espérate a la intro y te explico mucho más Bien, como te he dicho antes de la intro, vamos a intentar generar un prompt mediante chat GPT para luego crear una imagen mediante Leonardo.ai en el cual se vea a un sujeto de cuerpo completo Actualmente es más sencillo, hace cosa de unos meses era prácticamente imposible sacar a una persona de cuerpo completo pero ahora ya se va pudiendo hacer, así que nos vamos al ordenador y os lo enseño desde ahí Una vez que tengo abierto chat GPT para generar el prompt, le voy a decir que quiero un texto descriptivo para generar un prompt para una imagen Le digo que esta imagen la realizaré mediante una plataforma de creación de imágenes pero necesito el texto Así vamos generando lo que es el prompt para que chat GPT nos genere ese texto para generar luego la imagen Le digo que adopte el rol de un ingeniero de prompts para crear el prompt Le digo que en la descripción debe ser una chica joven paseando por un bosque con un vestido azul Los zapatos deben ir a juego con el vestido y debe ser fotorrealista La imagen debe parecer hecha con una cámara de fotos profesional La apertura del objetivo debe ser de un 1.4 pero... Y me hace una descripción muy grande que no es lo que queremos Así que vuelvo a copiar todo el texto O se lo edito Por cierto, si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo y que le des al botón de suscribirse Y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenidos te agradecería un montón que se lo compartirás A una distancia focal de 35 milímetros Este texto debe de ser muy resumido Ahora sí, le vamos a dar y a ver que nos genera el prompt Vale, pues ahora lo quiero en inglés Ahora copiamos este prompt Nos vamos a Leonardo Y aquí pego ese prompt Le digo que quiero añadir un prompt negativo en el cual no quiero que tenga dedos extra ni brazos extra, ni ojos extra, ni piernas extra Y le voy a dar al Absolute Reality 1.6 con el Leonardo Style Le voy a dar a generar Y a ver si nos saca al sujeto de cuerpo completo Y efectivamente aquí las tenemos de cuerpo completo Ahora vuelvo a ChatGPT Y le voy a dar a editar Y voy a especificar más cosas De una chica joven De unos 25 años De edad Paseando por un bosque Con un vestido Por ejemplo Rojo Y le vamos a decir Que nos genere un nuevo prompt Vale, y ahora le digo que lo quiero en inglés Y aquí nos ha generado el prompt Lo voy a copiar Me vuelvo a Leonardo Pego el nuevo prompt Y en este caso Pues le voy a dar una resolución De 512 x 1024 Y le damos a generar Y aquí tenemos varias Pero yo no lo veo esto Para nada Fotorrealista De hecho parecen más dibujos Que otra cosa Voy a cambiar Voy a cambiar El modelo Por un Dream Shaper Y le vamos a dar a generar Y nada Sigue pareciendo súper poco realista Así que le voy a quitar el Leonardo Style De hecho le voy a desactivar el prompt Magic Y le vamos a volver a dar a generar Pero con el Absolute Reality Y a ver que nos genera Bueno, esto es bastante mejor Y si os fijáis Pues ya por lo menos Podemos sacar a una persona De cuerpo entero Que no está nada mal De hecho mirad Todas las pruebas que hemos hecho Y en todas sale de cuerpo entero Ahora voy a cambiar Algunos detalles del prompt Y para ello Me voy a guardar este Y le voy a añadir aquí Y vamos a cambiar el contexto Una Playa Con Un Bikini Rosa Por ejemplo Y vamos a añadirle más detalles Pelis roja De ojos azules Por ejemplo Y a ver que nos genera En esta ocasión Ya directamente Nos lo pone en inglés Que está bastante decente así Y ahora Copio el prompt Me vuelvo a Leonardo Lo pego Y lo dejo tal cual está Pero con una resolución De 512 por 1024 Le doy a generar Y a ver si sigue sacándonos A la persona De cuerpo completo Y en esta ocasión Pues nos ha recortado Lo que son los pies En la gran mayoría Pero está bastante Más logrado Que Este tiempo atrás Por lo menos ya Prácticamente Podemos sacar A lo que es el sujeto De cuerpo completo Me vuelvo aquí Voy a volver a pegar Este prompt Lo pego Y quiero un texto Pues lo mismo Necesito que adoptes El rol de un ingeniero De prompts Y la descripción Debe ser de Un chico joven De unos 25 años de edad En este caso Moreno De ojos marrones Paseando por una ciudad Como Londres Con Una cámara de fotos Dos en sus manos Bueno y aquí pues hemos creado Otro prompt Aquí voy a especificar Más cosas Y vamos a generar El nuevo prompt Y vamos a ver Que nos hace Copio el prompt Me vuelvo a Leonardo Le pego el nuevo prompt Y le damos a generar Y bueno Pues en ninguna Me ha puesto una cámara de fotos Pero está bastante Logrado De hecho Hay dos prácticamente De cuerpo entero Y dos Con el plano americano Pero podemos observar Que por lo menos Nos está generando Imágenes de cuerpo completo Bien ¿Qué os ha parecido? La verdad Que parece Magia Pero sí Al final Podemos conseguir ya Imágenes de cuerpo completo A través de Leonardo Y no es necesario Añadir la palabra Full body Podemos hacerlo En distintas resoluciones Como habéis podido ver Y bueno Pues así de sencillo Y poco más chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Hacérmelo saber Con un buen like Y Que muchas gracias Por haber llegado Hasta esta parte del vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludo Bueno